Ocho y media, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agro Popular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Saludo a doña Mónica Andrés, que es la directora general de Yara Iberian. Doña Mónica, buenos días. Hola, buenos días. ¿Había estado alguna vez en directo en algún programa de radio o no? La verdad es que sí. Bueno, vamos. ¿Cómo contribuye Yara a frenar el cambio climático? En Yara lo que hacemos es que promovemos que la agricultura sea parte de la solución ante los retos a los que se enfrenta la sociedad. Hay tres retos fundamentales. Uno es el aumento de la población, que estimamos, según la FAO, que en 2050 alcanzará los 9.000 millones de habitantes frente a los 7.000 actual. Eso va a requerir mayor aumento de alimentos, por supuesto. La limitación de recursos, agua, fundamentalmente. Hoy llevamos toda la mañana escuchando los problemas que causan la sequía en nuestras cosechas y eso redunda, obviamente, en la disponibilidad de alimentos. Y, por supuesto, en la contaminación medioambiental, que aumenta con las emisiones de gases invernadero. Desde Yara tenemos tres ángulos diferentes, aportamos soluciones. Una es reduciendo las emisiones desde la producción de fertilizantes en sí misma, aumentando también la eficiencia y ayudando a los agricultores a maximizar los rendimientos por cada kilo de fertilizantes que aplican y optimizando la productividad de la superficie agraria a fin que sea menos necesaria la deforestación. Habrá oyentes que sepan perfectamente qué es Yara, pero otros que no. Explíquenos usted qué es Yara. Yara es una empresa de una vocación en nutrición vegetal que data de 1905 cuando comenzó a fijar el nitrógeno de la atmósfera y transformarlo en fertilizante y nutriente para las plantas. En España llevamos más de 100 años colaborando con los agricultores, mejorando su rentabilidad y de la manera que mejoramos es aumentando el rendimiento y, por supuesto, la calidad de las cosechas. Hace poco han recibido un galardón relacionado precisamente con el cambio climático y con la sostenibilidad. Sí, precisamente por eso estamos muy satisfechos que se haya hecho este reconocimiento desde el suplemento porque es una manera de respaldar la labor que hacemos y la labor que se hace en la agricultura española junto con la distribución de los fertilizantes de Yara y, por supuesto, los agricultores que eligen nuestros productos. Gracias, doña Mónica Andrés, directora general de Yara Iberian. Gracias, doña Mónica Andrés. Gracias, doña Mónica Andrés.